Esta mujer vivió al lado de Osama Bin Laden durante años sin haber siquiera imaginado por un segundo la identidad de su vecino. Según la gente del barrio Bilal, los ocupantes de esta misteriosa casa no se integraban con el resto de la población. Todo lo que sé es que sus mujeres no salían nunca, a veces veíamos niños o jóvenes entrar a la casa, pero eran pakistaníes, afirma este vecino. Aquí compraron pan durante años, dos personas que compartían la casa con Bin Laden. Abotabad es una ciudad apacible donde la mayoría de los habitantes no manifiesta sentimientos anti-occidentales, aunque algunos admiraban al principal opositor ideológico de Estados Unidos como este militar retirado que confiesa que con gusto lo hubiera refugiado en su casa. ¿Por qué tenía que vivir en cuevas en las montañas? Amo a Osama, sí, es un luchador, no es hipócrita, los estadounidenses sí lo son, sentencia. A la mañana siguiente del ataque los habitantes estaban impactados. Para muchos resultaba increíble que el hombre más buscado del planeta hubiera vivido tanto tiempo aquí sin que nadie se diera cuenta. No había movimientos de Osama Bin Laden porque en Abotabad nos conocemos todos, conozco todos estos rostros y no había ningún extranjero. Además, en el puesto militar cuando llegas en medio de la noche siempre piden documentos y preguntan de dónde vienes, dice este pakistaní. En este país azotado por una ola de atentados que costó la vida a más de 4.000 personas desde 2007 temen que los talibanes, que prometieron vengar la muerte del líder de Al Qaeda, cumplan sus amenazas.